Buenas tardes. Si alguien ha comido ya. Bueno, les he convocado aquí para trasladarles que su majestad el rey, finalizadas las consultas con los representantes de las fuerzas políticas presentes en el Congreso de los Diputados que han querido acudir a esta cita y de acuerdo con lo previsto en nuestra Constitución, me ha comunicado su decisión de proponer al señor Pedro Sánchez como candidato a la presidencia del Gobierno. Paso a leerles de manera literal la propuesta. De acuerdo con lo establecido en el artículo 99.1 de la Constitución, tras celebrar consultas con los representantes designados por los grupos políticos con representación parlamentaria, vengo a proponer al excelentísimo señor don Pedro Sánchez Pérez Castejón como candidato a la presidencia del Gobierno, lo que comunicó para que se formule al Congreso de los Diputados la oportuna propuesta. Palacio de la Cerzuela, 3 de octubre de 2023. Ahora mismo, luego trasladaré al candidato la decisión que ha tomado su majestad el rey y estoy a su disposición si hay alguna pregunta. SEÑORA PRESIDENTA. Señora, una idea de cuánto podría ser la investidura y, por otra parte, sin mal, no recuerdo el rey en su anterior comunicado cuando la candidatura del señor Feijó argumentaba que, por ser la lista más votada en esta, veo que es como un comunicado más austero, ¿no? Más. SEÑORA PRESIDENTA. Gracias. SEÑORA PRESIDENTA. Bueno, evidentemente, después la Casa Real hará su propio comunicado y se les trasladará por su parte a todos ustedes. En cuanto a los tiempos, yo quiero recordar otra vez que el calendario se puso en marcha con la primera investidura, que, por tanto, ahora los tiempos están muy marcados y muy tasados. Se tiene hasta el 27 de noviembre para poder hacer posible esta investidura exitosa en el Congreso de los Diputados y, por tanto, yo trasladaré al candidato, primero de todo, la decisión que ha tomado su majestad el rey y, evidentemente, escucharé su propuesta de tiempos necesarios, precisamente porque todos creo que entendemos perfectamente que se trata de hacer ahora las negociaciones políticas oportunas para poder presentar una investidura con los acuerdos suficientes para poder salir adelante. SEÑORA PRESIDENTA. Sí, ¿qué tal? Muy buenos días. Perdone que insista con la fecha de la investidura, al margen de que todavía no han hablado con el candidato y, por supuesto, esa conversación va en primer lugar, pero supongo que usted tendrá estudiadas muy bien las fechas, el tiempo que se le ha dado a otros candidatos en otras ocasiones. ¿Más o menos de qué plazos estamos hablando? Si nos puede dar más o menos una fecha aproximada en la que usted ha pensado y que le vaya a trasladar al candidato. La fecha máxima es el 27 de noviembre. Esto es lo que marca nuestra Constitución. Yo repito, el calendario empezó a correr con la primera investidura, por eso teníamos que también tener muy claras las fechas en el principio de la primera investidura. Yo, como hice en la primera, a pesar de todas las situaciones y de todas las complejidades, fue hablar con el candidato. En aquel momento, él, saben perfectamente, me pidió un tiempo largo y, por tanto, así lo tuvo y la investidura ha sido fallida. Ahora estamos hablando de otra propuesta, la segunda que hace su majestad rey, tal y como prevé la Constitución, que él tiene que hacer propuestas sucesivas. Es la segunda posibilidad de investidura. Es una investidura que puede ser exitosa y, por tanto, lo importante es que el candidato tenga el tiempo para hacer las reuniones con las diferentes formaciones políticas. Mi sentido común me dice que, en el momento que la situación esté suficientemente madura para ir al debate de investidura, convocaremos el pleno de la forma más urgente posible, que es lo que, evidentemente, todos deseamos. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Un placer. Gracias.